soy de cartagena mucho gusto mi nombre es jesús tengo los paseos los tours para mañana ay gracias qué bonito y eso dónde es el tejón a mi amor hay que qué bonito hay un dicho turista que no vaya a tejones como si no hubiese venido a santa marca y qué chévere bueno me interesaría mi marido salió un momentico a conseguirme algo pero ya viene pero yo quiero que me lo eches y por acá bajito también está pasando aquí amor que me está haciendo falta haciendo que favor está haciendo como así te voy a buscar la piña colada pero y a mí que me interesa que tú vendas tour para qué te pones a tocar no 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 quédate quieta quédate quieta porque vas a pagar tú me pagan la piña colada para mí la piña colada también son 10 mil porque te voy a cascar que te van a estar tocando mujer a ver dame la plata vete esta vaina amor no la hago amor ven